El imperio otomano fue una de las dinastías más poderosas y duraderas de la historia mundial, esta superpotencia dirigida por los islámicos gobernó grandes áreas del medio oriente, europa del este y áfrica del norte durante más de 600 años. El líder principal conocido como el sultán recibió autoridad religiosa y política absoluta sobre su pueblo, mientras que los europeos occidentales generalmente los veían como una amenaza muchos historiadores consideran que el imperio otomano es una fuente de gran estabilidad y seguridad regional así como logros importantes en las artes, la ciencia, la religión y la cultura. El imperio otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en Asia menor durante la decadencia del imperio selyusida, los otomanos provenían de una etnia básicamente nómada que se dedicaba a la crianza de caballos y al comercio, los turcos pronto se relacionan con las culturas musulmanas de su entorno, entablan con ellas relaciones comerciales y adoptan el islán en su ramazuní. Este contacto se podría deber a la ruta de la seda, pues los mercaderes musulmanes seguramente transitarían por los territorios donde habitaban los otomanos. Las primeras entradas de tribus turcas en la región que posteriormente sería el imperio otomano se producen en el ámbito militar, cuando los ejércitos del califato abasi necesitaron soldados para las luchas internas y contra los cristianos y guisantíes, por ello recurrieron a los territorios fronterizos reclutando a la población. Dentro del califato abasi ya puede apreciarse como los turcos van escalonando posiciones en el ejército y la administración. La ocupación de Anatolia por los turcos puede tener su origen en la batalla de Mansiqer en el año de 1071, cuando los turcos al servicio de los selyusidas derrotaron al ejército bizantino del emperador romano diógenes IV, esto permitió que los selyusidas crearan un vasto sultanato que abarcaba irac e irán. Hacia 1243 una invasión mongola al mando de batu el jan de la horda de oro deja hecho añicos dicho sultanato el cual había sobrevivido a las luchas internas a los bizantinos a la primera cruzada y a sus vecinos sirios los anguíes y ayubis. Uno de esos principados al que podríamos llamar su primer estado otomano pequeño e insignificante era donde habitaban los turcos el cual había sido cedido por el sultán de los selyusidas antes de la invasión mongola al primer miembro dinástico de los otomanos Ertugrul este territorio tenía por capital la ciudad de Sogur, Ertugrul muere en 1290 dando paso a la sucesión de Osman I. Osman I fundó el imperio otomano alrededor de 1299 el término otomano se deriva del nombre de Osman que era Utman en árabe los turcos otomanos establecieron un gobierno formal y expandieron su territorio bajo el liderazgo de Osman I, Orhan Murat I y Vallesit I. En 1453 Mehmed II el conquistador dirigió a los turcos otomanos a apoderarse de la antigua ciudad de Constantinopla la capital del imperio bizantino esto puso fin al reinado de mil años del imperio bizantino el sultán Mehmed renombró la ciudad a Estambul que significa la ciudad del islam y la convirtió en la nueva capital del imperio otomano estambul se convirtió en un centro internacional dominante de comercio y cultura. Mehmed II murió en 1481 su hijo mayor Vallesit II se convirtió en el nuevo sultán durante el reinado de Vallesit II hijo de Mehmed II el impulso turco es principalmente hacia el oeste el segovina es ocupada en 1483 uniéndose a bosnia tomada por Mehmed 20 años antes los venecianos son expulsados de Albania en 1501 durante el reinado del hijo de Vallesit Selim I el foco cambia hacia el este donde Ismael I fundador de la nueva dinastía Safavit en persia se está convirtiendo en una amenaza después de derrotar a los persas en 1514 Selim se embarca en una empresa audaz invade los extensos territorios de los mamelucos egipcios hacia 1517 logró una victoria rotunda poniendo a siria palestina arabia y egipto bajo control otomano. Selim es seguido como sultán en 1520 por su hijo soliman primero en europa era conocido como soliman el magnífico un reconocimiento a su destreza el imperio otomano alcanzó su apogeo entre 1520 y 1566 durante el reinado de soliman el magnífico este periodo estuvo marcado por un gran poder estabilidad y riqueza soliman creó un sistema legal uniforme y dio la bienvenida a diferentes formas de arte y literatura este restauró durante su reinado el poder del gran vizir y fue generoso con los geníceros permitiéndoles casarse desarrolló una considerable actividad legisladora que se centró principalmente en la organización del ejército el feudalismo militar la propiedad territorial y el sistema tributario muchos musulmanes consideraban a soliman como un líder religioso y como un gobernante político durante el gobierno del sultán soliman el imperio se expandió e incluyó áreas de europa del este en su apogeo el imperio otomano incluía las siguientes regiones turquía grecia bulgaria egipto hungría macedonia rumania jordán palestina líbano siria y una cantidad considerable de la franja costera del norte de áfrica cuando soleimán murió en 1566 el imperio otomano era una potencia mundial la mayoría de las grandes ciudades del islam la meca medina jerusalén damasco el cairo túnez y bagdad estaban bajo la creciente bandera del sultán a causa de su ubicación geográfica los otomanos se convirtieron en intermediarios imprescindibles de todos los intercambios entre europa y el este sur y sudeste de asia una de las principales ciudades europeas con la cual los turcos comerciaban era venecia quien se convirtió en el gran centro de importación a europa del arte oriental además venecia era el único puerto histórico donde los buques mercantes turcos podían arribar en épocas de paz hasta 1566 el imperio otomano no era tan sólo poderoso sino también próspero como lo prueba el superávit anual que se producía en sus arcas el imperio era más o menos económicamente autosuficiente producía alimentos aparentemente ilimitados y materia prima en abundancia que los artesanos autóctonos usaban en la elaboración de productos para el consumo propio y la exportación además estableció contactos comerciales con género a florencia y raguza gracias al control que mantenía el imperio en tres continentes y varios mares se obtenían asimismo ingresos considerables del transporte sobre todo en la ruta de las especias y la seda desde el noreste atravesando oriente medio hasta el sur de asia los otomanos eran conocidos por sus logros en arte ciencia y medicina estambul y otras ciudades importantes en todo el imperio fueron reconocidas como centros artísticos especialmente durante el reinado de soleyman el magnífico algunas de las formas de arte más populares incluyen caligrafía pintura poesía textiles y tejido y alfombras cerámica y música la arquitectura otomana también ayudó a definir la cultura de la época se construyeron mezquitas elaboradas y edificios públicos durante este periodo la ciencia fue considerada como un importante campo de estudio los otomanos aprendieron y practicaron matemáticas avanzadas astronomía filosofía física geografía y química un total de 36 sultanes gobernaron el imperio otomano entre 1292 y 1922 durante muchos de estos años el sultán otomano viviría en el complejo del palacio todkapi en estambul contenía docenas de jardines patios y edificios residenciales y administrativos parte del palacio todkapi incluía el harén un cuarto separado reservado para esposas concubinas y esclavas estas mujeres estaban posicionadas para servir al sultán mientras que los hombres en el complejo del harén eran típicamente eunucus la mayoría de los estudiosos estén de acuerdo en que los gobernantes turcos otomanos eran tolerantes con otras religiones los que no eran musulmanes fueron categorizados por el sistema de mijo una estructura comunitaria que daba a los grupos minoritarios una cantidad limitada de poder para controlar sus propios asuntos mientras aún estaban bajo el dominio otomano algunos mijos pagaban impuestos mientras que otros estaban exentos en el siglo 14 se creó el sistema tevchirme esto requería que los cristianos conquistados entregan al 20% de sus hijos varones al estado los niños fueron obligados a convertirse al islam y convertirse en esclavos aunque sirvieron como esclavos algunos de los conversos se hicieron poderosos y ricos muchos fueron entrenados para el servicio del gobierno o el ejército otomano el grupo militar de élite conocido como los genizaros estaba formado principalmente por conversos cristianos forzados el sistema de afchirme duró hasta finales del siglo 17 a partir de la década de 1600 el imperio otomano comenzó a perder su dominio económico y militar en europa el imperio otomano no pudo mantener el ritmo de europa en otros muchos aspectos por ejemplo el capitalismo evolucionó acompañado del desarrollo de nuevas instituciones políticas métodos científicos y tecnología militar quizá la innovación más importante en europa después del renacimiento fue la aparición de la idea de estado como nación una unidad política que gradualmente se convirtió en el centro de la identificación nacional de un pueblo y su lealtad a la nación el imperio otomano por el contrario nunca fue una unidad política y cultural con cohesión durante el periodo de 1600 a 1850 sino que siguió siendo un conglomerado distintas religiones y etnias la identidad propia y la lealtad estaban concebidas en un margen más estrecho como la familia cuando los otomanos empezaron a encontrarse con ejércitos mejor preparados y con armas desconocidas el imperio llegó a sus límites de expansión y comenzaron a retroceder fue en el siglo 17 cuando el imperio otomano empezó a perder territorios a un ritmo constante en austria rusia y en otros países europeos expansionistas territorios que eran perdidos en largas e infructuosas guerras así fue como el estado otomano no pudo seguir manteniendo su tesoro público a través de una máquina militar que consumía más de lo que aportaba absorbiendo la mayor parte de los ingresos de los impuestos durante los siguientes 100 años el imperio comenzó a perder regiones claves después de una revuelta grecia obtuvo su independencia del imperio otomano en 1830 en 1878 el congreso de berlín declaró la independencia de rumania serbia y bulgaria al comienzo de la primera guerra mundial el imperio otomano ya estaba en decadencia los turcos otomanos entran en la guerra en 1914 del lado de las potencias centrales incluidas alemania y austria hungría y fueron derrotados en 1918 según un tratado la mayoría de los territorios otomanos se dividieron entre gran bretaña francia grecia y rusia el imperio otomano terminó oficialmente en 1922 cuando se eliminó el título de sultán otomano turquía fue declarada república en 1923 los otomanos dividieron su sociedad en dos clases distintas los gobernantes asqueri y los gobernados reaya porque el estado se organizó como una máquina de guerra orientada a la conquista las clases dominantes se consideraban parte de la organización militar la clase dirigente estaba dividida en cuatro grupos con sus correspondientes funciones la institución imperial dirigida por el propio sultán centraba la jefatura y dirección de las otras instituciones y de todo el sistema otomano la institución militar se encargaba de extender y defender el imperio la institución administrativa organizada como tesoro imperial estaba específicamente encargada de recaudar y emplear las fuentes de ingresos del imperio y la clase cultural que incluía a todos los otomanos que eran expertos en ciencias religiosas estaba encargada de organizar y propagar la fe y mantener la ley religiosa altos funcionarios en las comunidades cristianas como los patriarcas de la iglesia ortodoxa también fueron incluidos como miembros de la clase dominante la reaya consistía en comerciantes artesanos campesinos y nómadas producían los bienes y pagaban los impuestos que sostenían al estado los comerciantes o artesanos constituían un segmento importante de la reaya urbana otros eran los saraf cambistas de dinero los campesinos constituían la abrumadora mayoría de la población en el imperio el estado otomano prefería a los campesinos que a los nómadas porque aquellos que cultivaban la tierra se asentaban pagaban impuestos y podían ser reclutados para el ejército mientras que los nómadas evitaban ambos en la cima de la pirámide del poder se encontraba el sultán un absoluto monarca de derecho divino el sultán disfrutaba de la autoridad dada por dios para gobernar sus súbditos lo consideraban la única fuente de poder legítimo él podría por lo tanto exigir absoluta obediencia de ellos incluido el control total sobre sus vidas y posesiones a pesar de su poder absoluto el sultano podía violar la ley o costumbre islámica la opinión de la comunidad musulmana expresada a través del ulema podría influir fuertemente en sus decisiones y acciones el gran visir administraba los asuntos diarios del imperio desde iban y humayun o el consejo imperial que sirvió como el órgano deliberativo más alto del gobierno otomano de acuerdo al código legal de Mehmed II el gran visir fue el jefe de los visiries y comandantes que en todos los asuntos actuaba como el diputado absoluto del sultán designaba a todos los funcionarios tanto en la administración central como en la provincial una de las enseñanzas básicas del islam era la promoción del matrimonio y condena del celibato sólo aquellos que sufrieron graves dificultades económicas podían permanecer legítimamente solteros se esperaba que todos los musulmanes se casaran las niñas se casaban a una edad temprana y a veces poco después de que habían llegado a la pubertad todos los matrimonios eran arreglados de antemano el matrimonio era un contrato negociado y ejecutado por las familias involucradas y legalizadas por un juez religioso u otro miembro disponible de la clase religiosa la ley islámica no había fijado una edad para el matrimonio y en el imperio otomano como en otros estados islámicos muchas familias daban a sus hijas en matrimonio aunque no se les permitía mudarse a la casa de su esposo hasta que llegaban a la pubertad un buen matrimonio era una unión que mejoraba el estatus económico y social de la familia se hacía todo lo posible por lo tanto para encontrar un cónyuge cuya familia fuera igual o superior en estatus social y económico según la ley islámica un hombre tenía derecho a cuatro esposas mientras que para una mujer la poligamia era imposible y la monogamia era la regla en el corán a los hombres se les decía que podían casarse con otras mujeres que ellos consideraran dos tres o cuatro pero que si no podían mantener la igualdad entre ellas sólo debían casarse con una sin embargo en el imperio otomano y otros estados musulmanes la evidencia disponible indica que entre los hombres la monogamia era la norma dominante y que aquellos con más de una esposa constituía un grupo diminuto en la sociedad otomana tan pronto como una niña llegaba a la pubertad se ponía el velo y ningún hombre podía ver su rostro y cuerpo a menos que fuera su padre parientes masculinos inmediatos y más tarde su esposo incluso cubrían sus manos con guantes en la primera mitad del siglo 18 las damas de la corte y mujeres de las clases altas usaban un par de pantalones muy completos que alcanzaban sus zapatos y ocultaban sus piernas estos pantalones eran de una variedad de colores brillantes y fueron brocados con flores plateadas también usaban batas con mangas alchas colgando el delantal era hecho de seda fina con bordes bordados las mujeres ricas vestían un chaleco relativamente apretado con mangas muy largas cayendo hacia atrás y con flecos dorados y botones de diamantes o perlas los hombres usaban una chaqueta chaleco largo desde la espalda hasta las rodillas zapatos puntiagudos y de tacón alto también el tarbush un sombrero típico otomano su vestimenta también era de colores brillantes y hecha de seda la dieta diaria del imperio otomano está muy influenciada por las tradiciones culinarias de los pueblos que llegaron a gobernar como los griegos armenios árabes y kurdos platos a base de trigo y cordero se introdujeron después de que los turcos se establecieron en anatolia y los platos de mariscos se adoptaron como parte de la comida diaria después de llegar al litoral del egeo y el mediterráneo los alimentos incluían pollo aves corderos pescado variedad de frutas mariscos frutos secos y el uso variado de especias algunos platos tradicionales son sopa de ave mar mudille fue el plato favorito del sultán marmud segundo era un pollo con sabor a almendras albaricoques pasas miel canela y jugo de limón kebab de leche la carne de oveja y cordero se dejaba reposar durante mucho tiempo el melón dolma era uno de los platos exóticos de la cocina otomana el ingrediente del dolma incluía cordero arroz especias almendras pistachos y grosellas cada centro urbano otomano estaba dividido en majales o barrios los pueblos y ciudades otomanos contenían diversas comunidades étnicas y religiosas y cada comunidad vivía en su propio majale pasaban la mayor parte de su vida en su vecindario y rara vez se aventuraban más allá de su esfera local y actividad porque todas sus necesidades diarias podrían satisfacerse en su entorno social inmediato en la mayoría de los majales había un pequeño mercado de productos diarios una pequeña mezquita una carnicería tienda vendedores de frutas y otras instituciones que brindaban servicios sociales los residentes de un majale se veían regularmente y esto fomento un sentido distintivo de la identidad del vecindario que a menudo adquirió las características de una familia extensa un musulmán majale era representado por un imán quien se desempeñaba como jefe religioso de su comunidad y por el ketuda que actuaba como representante del gobierno del mismo modo un majale cristiano o judío era dirigido por un sacerdote o un rabino el majale proporcionó al imperio otomano autoridades con los medios para recaudar impuestos en todos los centros urbanos del imperio la casa constaba dos tribunales el primero en el patio exterior que sirvió como área de recepción para los visitantes e invitados masculinos el segundo era el patio interior que estaba reservado para las mujeres de la familia y estaba en cada hogar musulmán era un lugar privado cerrado a todos los forasteros y extraños el gran salón reservado para los hombres de la familia para socializar con sus invitados se llamaba selamlik la responsabilidad más importante de los padres era de transmitir los valores tradiciones costumbres y prácticas de su religión a sus hijos seguir las reglas y las leyes del islam eran esenciales para los campesinos musulmanes mientras que obedecer la autoridad de la iglesia y vivir de acuerdo con las enseñanzas del cristianismo era central para la creencia y la vida cotidiana de los campesinos cristianos la educación de un joven musulmán comenzaba en las escuelas primarias o sibyan mehtepleri y generalmente se ubicaban dentro de un culillé complejo de mezquitas o en forma independiente edificios en muchos pueblos y barrios de la ciudad los niños de cinco años o más asistían a estas escuelas y las clases eran a menudo impartidas por funcionarios religiosos como el imán el muezzin o el cuidador de la mezquita el objetivo principal de la educación del mehteb era enseñar a los niños a leer escribir y realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas además de memorizar pasajes del corán y los preceptos del islam en su último año en el mehteb se estudiaban los diccionarios en árabe y persa las niñas recibían una educación familiar en el hogar las madres enseñaban a sus hijas como cocinar coser cuidar a los animales de la familia y llevar el cuidado de los niños más pequeños en el hogar esto preparaba a las chicas jóvenes para el momento en que se convirtieron en esposas y madres en cuanto a los valores a las niñas se les enseñaba a ser modesta y casta además tenían que demostrar obediencia absoluta y respeto hacia sus padres y otros miembros mayores de la familia las mujeres educadas en el palacio aprendían cómo a leer y escribir turco otomano también estudiaban los principios fundamentales del islam así como las artes de coser bordar cantar y tocar varios instrumentos musicales para imponer su dominio sobre una población tan diversa y mantener paz y seguridad para sus súbditos el estado otomano minimizó diferencias étnicas y lingüísticas y en cambio enfatizaron la religión como la forma primaria de identidad el gobierno central organizó la población no musulmana entre mijos sancionados oficialmente ortodoxo griego encabezado por el patriarca ecuménico armenios encabezado por el patriarca armenio de estambul y judíos quienes luego fueron encabezados por los jajambas o rabino en estambul cada comunidad religiosa o mijo disfrutaba de autonomía cultural y legal y además del manejo de sus propios asuntos internos bajo liderazgo de su propia jerarquía religiosa cada mijo elegía a su propio líder que recibía la bendición y aprobación del sultán la tolerancia mostraba por los sultanes otomanos no significaba que los judíos y los cristianos del imperio fueran vistos y tratados como iguales a los musulmanes de acuerdo con la ley islámica los judíos y los cristianos eran personas del libro o comunidad religiosas protegidas que vivían bajo la autoridad de un soberano musulmán el sultán está obligado a proteger la vida y la propiedad de sus judíos y cristianos que estaban obligados a pagarle al gobierno impuesto de votación o sicille a cambio de no servir en el ejército en todos los asuntos legales la ley islámica tenía prioridad y los tribunales islámicos estaban abiertos a todos los súbditos del sultán fratricidio los primeros sultanes otomanos no practicaban la primogenitura donde el hijo mayor heredaba todo como resultado varios hermanos a veces reclamaban el trono y los primeros días del imperio estaban plagados de pretendientes que tendían a refugiarse en los estados enemigos y causar problemas durante años cuando mehmeh el conquistador asedió constantinopla su propio tío luchó contra él desde los muros mehmeh trató el problema con su crueldad habitual cuando tomó el trono hizo ejecutar a la mayoría de sus parientes varones incluido un hermano menor más tarde emitió su infame ley a partir de ese momento cada nuevo sultán tuvo que tomar el trono ejecutando a todos sus parientes varones mehmeh tercero se arrancó la barba con pena cuando su hermano pequeño le suplicó piedad pero él nunca respondió una palabra y el niño fue ejecutado junto con otros 18 hermanos incluso soliman el magnífico observó en silencio detrás de una pantalla mientras estrangulaban a su propio hijo con una cuerda de arco el niño se había vuelto demasiado popular entre el ejército para que el sultán se sintiera seguro la jaula la política de fratricidio nunca fue popular entre el público o el clero y fue abandonada en silencio cuando ahmed primero murió repentinamente en 1617 en cambio los potenciales herederos al trono fueron confinados en el palacio de Tokkapi en estambul en apartamentos especiales conocidos como los cafés o jaula un príncipe del imperio otomano podría pasar toda su vida encarcelado en los cafés vigilado constantemente por los guardias el encarcelamiento era usualmente lujoso pero estrictamente impuesto y muchos príncipes se volvieron locos por el aburrimiento o se volvieron libertinos y dependían del alcohol sólo cuando un sultán moría su heredero elegido por los vicires reales era conducido por primera vez al exterior a través de la puerta de la felicidad podría ser la primera vez que había estado afuera en décadas lo que no era la preparación ideal para un gobernante el palacio era un infierno silencioso incluso para el sultán la vía en el Tokkapi podría ser sofocante en extremo se consideró impropio que el sultán hablara demasiado por lo que se introdujo una forma de lenguaje de señas y el gobernante pasó la mayor parte de su día rodeado de completo silencio mustafa encontró esto imposible de soportar e intentó prohibirlo pero sus visiles se negaron a permitirlo mustafa pronto se volvió loco y fue visto arrojando monedas al mar para que los peces las gastaran la intriga del palacio era endémica cuando vicires cortesanos y eunucos luchaban por el poder durante 130 años las mujeres del harén ganaron gran influencia y el periodo se conoció como el sultanato de las mujeres los eunucos se dividieron a lo largo de líneas raciales y el jefe eunuco negro y el jefe eunuco blanco eran a menudo rivales feroces atrapado en medio de esta locura el sultán era observado en todas partes pasando sus días en total silencio constantemente vigilados en una atmósfera tan venenosa que varios sultanes otomanos posteriores se enfermaron mentalmente ejecuciones el gobierno otomano tenía el poder de la vida y la muerte sobre sus súbditos y no tenía miedo de usarlo la primera corte del palacio de totcapi donde los peticionarios y los visitantes tenían que reunirse era un lugar aterrador presentaba dos pilares donde se mostraban cabezas y una fuente especial únicamente para que los verdugos se lavaran las manos los otomanos no se molestaron en crear un cuerpo de verdugos en cambio el trabajo recayó extrañamente en los jardineros del palacio quienes dividieron su tiempo entre las ejecuciones y la creación de muchas de las flores que conocemos hoy día pero estaba prohibido derramar la sangre de la realeza y los funcionarios de alto rango por lo que tuvieron que ser estrangulados como resultado el jardinero jefe siempre fue un hombre enorme y musculoso capaz de asfixiar a un hombre en cualquier momento la carrera de la muerte pero había una manera para que un funcionario leal escapara de la ira del sultán comenzando a finales del siglo 18 se convirtió en la costumbre de que un gran vizir condenado pudiera escapar de su destino ganando el jardinero jefe en una carrera por los jardines del palacio el funcionario sería convocado a una reunión con el jardinero jefe y después de intercambiar saludos el vizir recibiría una taza de sorbete helado si era blanco el sultán le había concedido un indulto si era rojo debía ser ejecutado tan pronto como viera el sorbete rojo el vizir correría por los jardines del palacio lanzándose entre cipreses sombreados y filas de tulipanes el objetivo era la puerta del mercado de pescado al otro lado del palacio si el vizir llegaba a la puerta antes que el jardinero simplemente sería exiliado pero el jardinero era más joven y más fuerte y por lo general siempre resultaba ganador sin embargo algunos vizires lo lograron incluido a si sal y pasha el último vizir que se enfrentó a una carrera de la muerte fue ampliamente felicitado y luego se convirtió en gobernador provincial el harén quizás la característica más aterradora del palacio de topkapi fue el harén imperial este consistía en hasta 2000 mujeres la mayoría de ellas compradas o secuestradas como esclavas que servían como esposas y concubines del sultán las mantenían enclaustradas en lo profundo del seragio y para un hombre mirarlas significaba la muerte instantánea el harén en sí estaba custodiado y administrado por el jefe eunuco se decía que había tantas concubinas que algunas apenas podían ver al sultán Soliman el magnífico se enamoró perdidamente una esclava polaca llamada Roselana en oriente se la conocía como Hurrem que se podía traducir como alegre o sonriente pero su verdadero nombre se presume fue Anastasia Lisowska se casó con ella y la convirtió en una asesora clave cosen sultán logró aún más influencia que roxelana efectivamente dirigiendo el imperio como regente de su hijo y nieto el chico homenaje una de las características más notorias del antiguo dominio otomano fue el de chirme un homenaje a los jóvenes los súbditos cristianos del imperio la mayoría de los niños estaban inscritos en el cuerpo genízaro el ejército de esclavos soldados que estaban al frente las conquistas otomanas el tributo se llevó a cabo de manera irregular cada vez que el imperio sentía que podía necesitar la mano de obra y generalmente reclutaba a niños de 12 a 14 años de grecia y los balcanes los funcionarios otomanos convocarían a todos los niños de la aldea luego seleccionarían al más fuerte quizás tomando un niño de cada 40 hogares luego los muchachos se agruparían y marcharían a estambul con los más débiles cayendo muertos en el camino los otomanos produjeron una descripción detallada de cada niño para que pudieran ser rastreados si se escapaban en estambul los niños fueron circuncidados y convertidos por la fuerza al islam los más guapos o inteligentes fueron enviados al palacio donde eran entrenados para unirse a la élite imperial estos niños pudieran aspirar a alcanzar los rangos más altos y muchos se convirtieron en pachás o visires como el famoso gran visir croata zóculo mehmeh esclavitud aunque el del chirme se había extinguido en el siglo 17 la esclavitud siguió siendo una característica clave del sistema otomano hasta finales del siglo 19 con el paso del tiempo la mayoría de los esclavos provenían de áfrica o del cáucaso mientras que los asaltantes del tártaro de crimea proporcionaron un flujo constante de rusos ucranianos e incluso polacos los musulmanes no podían ser esclavizados legalmente pero esa regla se olvidaba silenciosamente cada vez que se agotaban los suministros de no musulmanes por ejemplo era algo más fácil para los esclavos otomanos obtener su libertad o alcanzar posiciones de poder pero no hay duda de que la esclavitud otomana fue un sistema increíblemente brutal millones de personas murieron enredadas de esclavos o trabajaron hasta la muerte en los campos además del proceso de castración utilizado para crear eunucos un harén es un lugar donde se mantienen las mujeres para evitar que interactúen con el resto del mundo la idea ha existido en una amplia variedad de tiempos y culturas desde los antiguos persas hasta los bizantinos sin embargo la figura más estrechamente asociada con el harén en la imaginación popular es la del imperio otomano que a menudo mantenía a cientos de esposas y concubinas encerradas dentro de los muros del palacio lejos de miradas indiscretas el harén imperial del imperio otomano se convirtió en una jaula dorada donde las mujeres fueron entrenadas y creadas para servir al propósito real para entender cómo era la vida en un harén tenemos que mirar su historia necesitamos entender para qué propósito se suponía que debía servir y por qué estaba tan arraigado en la cultura de la élite del imperio otomano de hecho los otomanos no inventaron el harén la práctica de apartar a las esposas y parientes femeninas de la mirada del público se remonta mucho más atrás y ha sido una característica de muchas culturas desde los antiguos asirios y aunque pensamos que un harén contiene múltiples esposas y concubinas esto no fue siempre el caso es importante recordar que todas estas culturas eran muy patriarcales las mujeres eran vistas en gran medida como propiedad de sus esposos y las mujeres también eran símbolos de estatus la idea de que una mujer no debería ser vista en público era común en estas sociedades pero la mayoría de las mujeres tenían que trabajar lo que requería salir de la casa para los gobernantes tener un harén tenía dos propósitos primero evitar que las mujeres se comporten de manera inmodesta lo que habría afectado la reputación de su marido y segundo demostrar que era tan rico que podía permitirse el lujo de mantener a su esposa en la casa sin que ésta trabajara el islam valora mucho la pureza lo que significa que la práctica de mantener las esposas y parientes separados del resto de la sociedad tenía una justificación religiosa para los otomanos bajo los otomanos el harén evolucionó de ser un lugar para mantener a las mujeres en reclusión para funcionar casi como un hogar real además de esposas y concubinas los sultanes a menudo crearon a sus hijos varones hasta los 12 años en el harén en el harén residía la madre las esposas otras parientes concubinas y esclavas del sultán el harén de un sultán cumplía una variedad de funciones y las mujeres que vivían allí a menudo terminaron ejerciendo un poder significativo por derecho propio o sea en el transcurso del tiempo los residentes del harén comenzaron a ir más allá de sus deberes hogareños de producir herederos y se acercaron cada vez más al poder la vida en el harén dependía en gran medida del grupo al que se pertenecía como mucho el grupo más grande estaba formado por esclavos la esclavitud era extremadamente común en el imperio otomano y los esclavos provenían en gran medida de sociedades no islámicas al margen del imperio como los balcanes el cáucaso y áfrica las mujeres esclavizadas en el harén eran conocidas como harijas y típicamente fueron llevadas al harén a una edad temprana una vez que una harija ingresaba al harén generalmente elegían un nuevo nombre cortando sus vínculos con su vida pasada en su mayor parte los primeros años de sus vidas se centraban en la educación las niñas recibían lecciones diarias en todo desde baile hasta matemáticas básicas de hecho la educación brindada a las niñas en el harén fue mucho mejor que la que recibieron la mayoría de las mujeres en el imperio otomano pero sobre todo se esperaba que las niñas aprendieran modales y tradiciones cortesanas de esta manera las niñas que menudo eran desobedientes generalmente eran expulsadas de la harén y casadas con un plebeyo por otro lado las chicas que sobresalieron en sus estudios fueron llevadas a servir en el palacio algunas fueron asignadas para trabajar en tareas básicas como ayudar a cocinar o a lavar la ropa pero las chicas más inteligentes y talentosas se les dieron puestos de gran importancia como ayudar a administrar las cuentas del hogar o ayudar a administrar las operaciones diarias del palacio las chicas más bellas y educadas a menudo eran llevadas al encuentro del sultán es un error común pensar que todas las chicas del harén tuvieron relaciones íntimas con el sultán la verdad es que la mayoría de las chicas nunca llegaron a compartir con él sin embargo el sultano ocasionalmente elegía mujeres del harén para compartir su cama y una vez que lo hacían se convertían en una parte oficial de la casa del sultán y eran trasladadas a vivir con las esposas y parientes del sultán en los apartamentos de la familia del sultán las niñas ayudaban a crear a los hijos que tenían con el sultán junto con sus medios hermanos se les proporcionaba buena ropa y buena comida y tenían un nivel de vida que era mucho más alto que el habitante promedio del imperio pero todavía rara vez se les permitía abandonar el harén cuando y si alguna vez se les permitió salir del palacio fue determinado por la valide sultán la madre del actual sultán la valide sultán estaba a cargo del harén y ella tenía el poder literal de la vida y la muerte sobre las mujeres que estaban dentro esta configuración matriarcal estaba ligada a la longevidad del mismo sultán su muerte significaría el final del dominio de la valide sultán en el harén y ella sería aislada las otras mujeres en el harén servían a la valide sultán y ella era quien decidía su destino seleccionaba las concubinas más apropiadas para el sultán las segundas mejoras eran casadas con la nobleza de la corte y las problemáticas eran castigadas y en algunos casos ejecutadas esta centralización del poder significaba que las mujeres generalmente trataban de acercarse a la valide sultán para sobrevivir cómodamente y promover sus ambiciones personales y en algunos casos políticas la valide sultán en particular era un puesto con mucha autoridad como madre del sultán a menudo se desempeñaba como regente si un sultán llegaba al poder a una edad temprana la valide sultán controlaba gran parte de la riqueza de las familias reales y a menudo también tenían la lealtad de los eunucos quienes custodiaban el harén del palacio lo que significaba que tenía un poder considerable si decidía ejercerlo los otomanos adoptaron la práctica de mantener a los eunucos o esclavos castrados de los bizantinos parte de la razón por la que los otomanos preferían a los eunucos al elegir guardias era porque había pocas posibilidades de que formaran relaciones románticas con las mujeres del harén pero los eunucos también eran incapaces de engendrar hijos y los sultanes asumieron que los hombres que no podían tener una dinastía propia tendrían más probabilidades de dar su lealtad total a su amo los eunucos en el harén sirvieron como asesores comandantes militares y de ser necesario verdugos la siguiente en la fila fue la primera esposa del sultán jaseki sultán quien le daba hijos varones y madre del heredero al trono esto fue seguido por jaseki kadim la esposa de la cual nacieron niñas al sultán se le permitía tener cuatro de ellas mientras que valide sultán y jaseki sultán perdían gran parte de sus poderes con la muerte del gobernante jaseki kadim podía volver a casarse con la desaparición del sultán la siguiente en la fila fue el hasodalik o el iqbal que significa la niña afortunada estas eran básicamente las amantes del sultán se sabía que eran hermosas y talentosas su prominencia y posición fueron validadas por la valide sultán y jaseki sultán a menudo estas mujeres eran regaladas a los hombres visitantes dignos de ser honrados estas fueron seguidas por el goz de ogedic estas eran jóvenes graduadas de la escuela del harén que habían llamado la atención del sultán por su belleza e inteligencia si complacían lo suficiente al sultán y le daban a luz hijas o hijos podrían ascender en la pirámide incluso las mujeres en el harén que eran esclavas podrían convertirse en fichas importantes en la política del imperio el sultán era la autoridad final en todos los asuntos por lo que cualquiera que tuviera una influencia significativa sobre él podría llegar a ser muy poderoso los sultanes jóvenes o de voluntad débil a menudo eran controlados efectivamente por concubinas favoritas o la valide sultán y el sultán a menudo daba mujeres de su harén en matrimonio a nobles con los que quería ganarse el favor lo que significaba que las mujeres del harén formaban redes de influencia en todo el imperio pero esa influencia también podría ser peligrosa la libertad era sin embargo una cuestión de perspectiva estas mujeres fueron efectivamente encarceladas dentro de una jaula dorada del palacio no se les permitía salir a la ciudad pero casi no faltaba nada dentro de las instalaciones equipados con los más altos estándares de lujo y decoraciones estéticas los arenes eran increíblemente relajantes que ofrecían un ambiente reflexivo era un lugar ideal para que el sultán se retirara y se relajara en compañía de mujeres encantadoras inteligentes y un entorno exquisito en cierto sentido la palabra sólo las esposas del sultán eran libres mientras que todas las demás estaban atadas en alguna u otra forma y de alguna manera vinculadas a las inclinaciones del gobernante en la evidente ausencia libre albedrío las perspectivas de estas mujeres generalmente se medieron en términos de matrimonio y dependían casi por completo de su capacidad para apaciguar al sultán si bien en general las mujeres en el arena estaban a salvo de la violencia siempre existía la posibilidad de que el sultán o su madre ejecutaran a quienes les desagradaban por lo general esto fue porque participaron en una lucha de poder político y perdieron pero este no fue siempre el caso el famoso sultán Ibrahim el loco fueron ahogadas en el estrecho del bósforo en un ataque de paranoia si bien la servidumbre sexual no era realmente el elemento principal de sus vidas como solemos imaginar que era siempre fue una posibilidad y aunque las mujeres podían y lo hicieron usar su posición en el harén para ejercer más poder que la mayoría de las mujeres todavía formaban parte de una sociedad en la que a la vez se otorgaba poder a las mujeres en su conjunto las mujeres en el harén caminaban por la cuerda floja entre el poder y la servidumbre durante toda su vida los genízaros eran soldados de infantería de élite dedicados a proteger y custodiar al sultán del imperio otomano y también las dependencias de los palacios imperiales formaban parte del primer ejército otomano creado en la edad media cultos y disciplinados conforman una tropa leal que acabó consiguiendo mucho poder e influencia en la vida política y en la opinión del sultán fueron creados por Orhán primero que reinó desde 1326 hasta 1359 aunque sus orígenes eran esclavos pronto muchas familias quisieron que sus hijos fueran escogidos para formar parte de este cuerpo militar tan prestigioso pero también arriesgado ya que era un orgullo tener un miembro de la familia que fuera genízaro en un primer momento no estuvo formado por musulmanes sino por los prisioneros de guerra cristianos que abundaban en las prisiones otomanas a los que hubo que recurrir ya que ningún hombre libre hubiera querido formar parte de una tropa de infantería con tanto riesgo a partir de 1380 el sultán estableció un impuesto llamado defchirme una especie de impuesto a la sangre que implicaba el reclutamiento de un niño o joven cristiano de cada 40 hogares con edades que varían entre 8 y 20 esta forma de reclutamiento posiblemente se inició en el siglo 14 y probablemente ocurrió una vez cada cinco años especialmente en los balcanes recién conquistados que todavía tenían su mayoría cristiana según estimaciones académicas un deschirme totalmente iniciado podría representar más de mil jóvenes en un solo año y cubriría sólo una parte de la cuota de ocho mil requerida por el estado la idea detrás de esto era que los reclutadores buscaban niños sanos y fuertes además de que podían ser moldeados y fácilmente adoctrinados en el ámbito religioso político y militar del estado otomano en constante ascenso como el sistema de chirme iba evolucionando no todos los reclutas juveniles fueron entrenados como genizaros otomanos algunos de ellos conocidos por su aparente inteligencia por un seleccionados como y que o clan o niños del servicio interno y fueron enviados a las escuelas del palacio después de varias pruebas que incluyeron pruebas de actitud y coeficiente intelectual en consecuencia se les ofreció la mejor educación que el estado tenía para ofrecer en numerosos campos como la administración la religión el ejército y la etiqueta de la corte también fueron entrenados en literatura equitación tiro con arco lucha e incluso música entre ellos los más brillantes eran evaluados y seleccionados como miembros del personal leales del palacio del sultán una posición inicial desde donde estaban destinados a cargos superiores en cuanto a los otros jóvenes fueron llamados los asemi o clan niños extranjeros y la mayoría de ellos eran reclutados en el cuerpo genízaro y aunque su educación básica reflejaba la del ik o clan el énfasis estaba más en la obediencia y en las tácticas militares de hecho la mayoría de los mencionados asemi o clan tuvieron que servir inicialmente como turk o clan básicamente campesinos que trabajaban en las propiedades de las estimadas familias turcas durante un periodo de siete años durante este tiempo no sólo estaban acostumbrados al trabajo sino que también tenían que practicar su fe musulmana recién encontrada después de que se completaron los siete años los jóvenes eran enviados a la semi o cac los campos de entrenamiento para ejercicios militares avanzados y manejo de armas curiosamente algunos de los candidatos de turk o clan los que mostraron su aptitud en las pruebas eran seleccionados directamente para divisiones auxiliares de genízaros u hortas cada una compuesta por 50 a 100 hombres desde donde a menudo eran promovidos a cuerpos especializados como los artilleros y los armeros algunos otros también eran acogidos por los hogares ricos conax de pachas y vedis para ser más educados y entrenados en el lado provincial de los asuntos de élite y su entrenamiento militar se impartió durante un periodo de seis años durante este tiempo los candidatos eran entrenados para usar una variedad de armas incluidos arcos mosquetes jabalinas e incluso espadas para esgrima según algunas fuentes los genízaros eran tiradores extraordinarios que no sólo podían apuntar con precisión sino también mantener una velocidad de disparo rápido incluso bajo la luz de la luna los genízaros se dividieron principalmente en tres grupos el semat más grande o asamblea que sirvió como tropas de primera línea y comprendía 101 hortas el bolug que sirvió como guardaespaldas personal del sultán y comprendió 61 a 62 hortas y finalmente los seis men que sirvieron como guardia más pequeña al comandante general de los genízaros otomanos se le ofreció el rango de yeneseri agassi y el general era elegido directamente por el sultán y tal era el poder de este rango que sus órdenes ni siquiera podían ser cuestionados por el gran vizir por lo que respondían directamente sólo al sultán como todo cuerpo de élite estaban perfectamente estructurado y organizado y tenían su propia simbología curiosamente relacionada con la gastronomía una carrera como genízaros podía tener grandes ventajas para ascender socialmente por ejemplo un candidato destacado inmediatamente fuera de la capacitación podría ser asignado como asistente personal del sultán después de unos años en este puesto podría ramificarse fuera del palacio en una función administrativa pero incluso aquellos que no sobresalieron en el entrenamiento y del principio aún podrían demostrar su valía y ascender en las filas dado a su inclinación por la disciplina los genízaros otomanos se regían por su propio código militar y su ética con 16 de las principales directrices formuladas por el propio sultán murad primero algunas de estas reglas implicaban obediencia total al oficial superior mantenimiento de un comportamiento militar estricto promoción basada en la antigüedad y castigos aplicables sólo cuando son dados por sus propios oficiales algunos de los principios también aludieron al aspecto social ya que los reclutas genízaros no se les permitió mantener la barba sólo se les permitía vivir en los cuarteles no se les permitía casarse formalmente hasta la jubilación y no se les permitía jugar o consumir bebidas alcohólicas y de manera excepcional no se les permitía exhibir extremos de riqueza o abstinencia en cuanto a los castigos el más común era ser golpeado en las plantas de los pies por bastones lo conocido como falaca después de lo cual el castigado tenía que besar la mano de su castigador simbolizando así su regreso al redil se dictaron otros castigos graves en el caso de la obstrucción de bienes y se ofrecieron compensaciones adecuadas a los civiles aunque no se sabe mucho acerca de la armadura adoptada por los primeros genízaros otomanos del siglo 14 se puede suponer que dado su papel principal como arquero de infantería pesada muchos de ellos llevaban cotas de malla debajo de sus coloridos abrigos dolama algunos de sus hermanos de asalto orientados a cuerpo a cuerpo posiblemente continuaron usando chalecos especiales de malla y placa además de cascos dorados con plumas hasta el siglo 16 a finales del siglo 16 los diversos atuendos de los genízaros otomanos se inspiraron en la moda persa y como tal sus intrincados códigos de vestimenta a menudo reflejaban las ocasiones militares formales en cuanto a los uniformes comunes estaban hechos de lana pero la característica más distintiva del uniforme genízaro posiblemente se refería a los sombreros su típico borg gorro que simula una manga doblada estaba adornado por una cuchara posteriormente se fueron cambiando por plumas flores y otros objetos ya que cada uno de los miembros de una horta eran los comensales de su estandarte el kazan los primeros genízaros probablemente sirvieron como arqueros de infantería pesada a menudo llamados genízaros nefer el arco compuesto primario estaba acompañado de armas secundarias como lanzas cortas y espadas el último adoptado en su mayoría por el siglo 16 incluía una variedad de cuchillas como el famoso kilig turco el yatagán doble curvado y el amplio gadara a mediados del siglo 15 el arco pronto fue relegado a un arma ceremonial y las hortas de genízaros optaron por armas de fuego es decir el arcabús de cerilla por lo tanto el arma característica asociado con los genízaros otomanos en su apogeo militar pertenecía a la versión más pesada del arcabús con cerraduras más largas y mayor calibre la más grande de estas pistolas devastadoras podría disparar balas de hasta 80 gramos de peso cada una de las cerca de 200 horas de genízaros otomanos funcionaba como una fraternidad militar cuyos miembros estaban alojados en sus propios cuarteles establecimientos grandes y bien amueblados con viviendas cocinas y arsenal sin embargo dentro de estos muros ostentosos los genízaros dirían un estilo de vida bastante monástico apartado al mundo exterior pero ejercitados en disciplina y obediencia estas tropas altamente disciplinadas y motivadas podían subsistir con alimentos sencillos que incluían solo pan carne frutas secas y gachas de avena al mismo tiempo los miembros de la horta se veían a sí mismos como parte de la hermandad que se cuidaban mutuamente tanto que incluso después de la muerte de un compañero genízaro en la batalla era responsabilidad de toda la horta proporcionar raciones de alimentos y trabajar para los familiares más cercanos del fallecido en cuanto a los pagos el genízaro regular recibía su pago alrededor de tres a cuatro veces al año esto se complementó con bonos que se ofrecieron a unidades especiales sin embargo a pesar del estado relativamente alto de los genízaros su salario inicial no reflejaba realmente su posición de élite en el ejército otomano pero con el tiempo especialmente en la segunda mitad del siglo 15 los sultanes estaban más dispuestos a aumentar el nivel salarial y las bonificaciones de los genízaros posiblemente debido a la creciente influencia política del cuerpo a principios del siglo 16 los genízaros sumaban alrededor de 20.000 y ese número aumentaría constantemente pero los genízaros perdieron lentamente el poder como fuerza de combate el deschirme fue abolido en 1638 y la prohibición del matrimonio también se desvaneció los hijos de los genízaros fueron permitidos en las filas y pronto los ciudadanos libres compitieron para unirse a finales del siglo 17 su número había aumentado a casi 80.000 en ese momento el título casi no tenía sentido y sólo alrededor del 10% podría ser llamado a defender el imperio